El arroyo bajó de nivel, pero no ha dejado de desmoronarse el puente que conduce de Nogales al ejido Mascareñas. El hueco que se observa en ambos costados del puente ya pone en riesgo la carretera, el único acceso seguro entre Nogales y el ejido. El jueves pasado, autoridades municipales confirmaron los daños en el puente tras registrarse un crecimiento de los arroyos a causa de los remanentes del huracán Odil. Como medida de seguridad, se colocaron unos neumáticos con una cinta amarilla para que los automóviles se abstengan de cruzar el carril con dirección de Mascareñas a Nogales. Vicente Sanz Castañeda, coordinador municipal de la Unidad de Protección Civil, indicó que como medida de prevención les corresponde el cierre de un carril. Agregó que la Secretaría de Desarrollo Urbano es la que da vista a la Junta de Caminos del Gobierno del Estado para su compostura. Con información e imágenes de Rubén Ruiz para Elimparcial.com, Alejandra Meneses.